Genichi Taguchi, al igual que Demi, Huran e Ishikawa hizo grandes aportaciones para el estudio de la calidad. A continuación, conoceremos un poco más de este personaje. Nació en Tokomashi, Japón, el 1 de enero de 1924. Se graduó de la carrera de Ingeniería Mecánica y posteriormente obtuvo el doctorado en Ciencias. Su filosofía abarca toda la función de la producción, desde el diseño de un producto hasta la fabricación de éste. Taguchi define la calidad en términos de la pérdida generada por el producto a la sociedad. Esta pérdida puede ser estimada desde que el producto es adquirido hasta el final de su vida útil. Este método, según Jim Pratt, director de los programas estadísticos de la compañía International Telephone & Telegraph, es la herramienta más poderosa para el mejoramiento de la calidad. Taguchi llegó a la conclusión de que todo desperdicio, reproceso o falta de calidad tiene un costo para la sociedad. También pensaba en dos conceptos fundamentales. En primer lugar, productos más atractivos para el cliente. Y en segundo lugar, productos mejores que los de la competencia. ¿Quién diría que hasta el día de hoy se cumplan estas afirmaciones? The Last Function, o función de pérdida, fue una aportación más de este célebre personaje, a la mejora de la calidad. Una ecuación que cuantificaba el descenso del valor percibido por el cliente a medida que caía la calidad del producto. Fue la primera persona que igualó la calidad con los costos. La contribución más importante de Taguchi ha sido la aplicación de la estadística y la ingeniería para la reducción de costos. Y la mejora de la calidad. En el diseño de productos y los procesos de fabricación. Hasta aquí, ¿qué te pareció? Interesante, ¿no? Nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós. Adiós.